La guerrilla detonó un artefacto explosivo al paso de una patrulla a la Policía Nacional en el municipio de Saravena y el saldo fue de tres patrulleros de la policía heridos. El comando de departamento de policía de Arauca se permite dar claridad de la situación que se presentó el día de hoy en Saravena con una patrulla. Sobre las 6 y 30 de hoy fue detonado un artefacto explosivo en el municipio de Saravena al paso de una patrulla policial que se movilizaba por la calle Villafani, exactamente a la salida del municipio de Arauquita. Los uniformados se encontraban adelantando labores de vigilancia y control hacia el aeropuerto de este municipio. Como consecuencia de la acción criminal, tres uniformados de la institución resultaron afectados por rescirlas, uno en la ceja izquierda, otro en el rostro y una patrullera en las extremidades inferiores. Según el reporte médico inicial, las heridas no revisten gravedad. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez, manifestó que se realizan operativos en la zona para dar con la captura de los responsables. La Policía Nacional dispuso todas sus capacidades en la zona para ubicar y capturar a los responsables de este ataque. En la zona, en esta zona delique, la comisión de Néstor Che Guevara, del ELN y la reestructura 10 y 28 de grupos armados organizados del ciudadano CAOR. La institución condena estos actos terroristas en contra de uniformados que todos los días trabajan por la convivencia y seguridad de los colombianos. No cesaremos en las acciones contra grupos de criminales que afecten. No vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en pie de trabajo, investigando y vamos a seguir dando resultados. Según el acto oficial, se realizará una reunión con la Administración Departamental y Municipal de Saravena para ofrecer una recompensa a las personas que suministren información. En este momento estamos estableciendo con Gobernación y Alcaldía una recompensa, pero sí va a haber una recompensa para cualquier persona que tenga aporte. Esa información están abiertas las líneas del Comando del Departamento y de la Policía Nacional. Las autoridades confirmaron que en el atentado terrorista en Saravena no se presentó ningún civil herido. No, fue en un espacio abierto donde se activó el artefacto explosivo y solamente tenemos la afectación al vehículo con esquirlas por un lado y a una motocicleta también una esquirlas se le cayó cuando pasó la moto. Este sector del Departamento de Arauca delinque las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN. Ahí tenemos, y como ya lo mencioné, el GAOR y el ELN estamos estableciendo qué grupo de estos delincuentes cooperan acá en el Departamento causó esta afectación a nuestros policías. Los tres policías heridos fueron trasladados al Hospital del Municipio de Saravena donde se recuperan satisfactoriamente. El municipio de Saravena El primer Semínio de la Policía Nacional El primer Semínio deом entrandouteur Marcos de PETL El primer Seminario de Tolerando